Días de azul radiante Mucho frío y cielo despejado La niebla sobre el río en el pequeño valle enturbiaba el paisaje El sol terminaba por apoderarse de toda su bruma hasta hacerla desaparecer Las hojas bajando por el río, quién sabe si alguna llegará al mar Esta es una breve historia de siete días Siete días de otoño, muy cerca del invierno Año 2013, diciembre Iniciada la primera semana En alguna parte de cualquier lugar ¡Suscríbete al canal! 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 Tengo el mejor de la zona. Bueno, pues muchas gracias amigo, por tener en cuenta. Un largo camino. Primer día. Un buen día. Tendrían que ser los días así siempre. No, no. No, no. No, no. de paseo es usted de por aquí esta es la zona de san juan sí aquí es veo que está cerrando la finca si parece que no pero da bastante trabajo sí pero tampoco no se preocupe si no termina hoy o mañana puede incluso dejarlo hasta la semana que viene tómese con calma si me ayuda por mí encantado lo que pasa que esta semana no puedo pero le prometo que para la semana que viene hablaremos una pala y la carretilla le espera pues eso estaré aquí en siete días y mientras tanto descanse un poco hombre que veo que ha trabajado demasiado pase quiero tomar algo para la semana que viene cuando venga apenas bebo en siete días nos vemos chao estaré aquí con un par de botellas buenas pero no se preocupe aunque las abra hombre aunque abra las botellas yo me conformo con un poquito así venga nos vemos por la semana que viene tú ves aquella iglesia aquella segundo día ¡Suscríbete! 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 ¡Hombre! ¡Qué casualidad! Disfrutando un poco del paisaje. Una mañana fresca. Sí... Está sin trabajo. Si me ayuda puedo pagarle algo. No puedo pagarle mucho. Pero algo sí le pagaré. No hace falta que nos tratemos de usted, ¿no? Yo me llamo Alberto. Yo me llamo Lucas. Estos días tengo que hacer unas visitas por aquí por la zona. Pero para la semana que viene. Sin falta que te ayude yo. El caso es... llevar la vida con calma. Tenemos que tomarnos la vida. con mucha calma. Con calma. No hay dos días iguales. Lo que vivamos hoy... no se repite mañana. Tercer día. ¿Aquella iglesia? ¿Aquella? Sí. Te está quedando bastante bien el cierre. ¿Te gusta entonces? Haciendo las cosas con calma. Sabe todo muchísimo mejor. Con tu ayuda... a ver si terminamos para la semana. Sí. Está bueno el café. Viene bien... con este frío. Sí. Ya lo creo que sí. Oy... Ya,... Ya. Ahí". ¡Gracias! Cuarto día. ¡Hola, Alberto! ¿Qué tal? Te vengo a pedir un favor. Lo que puedo ayudarte, cuenta con ello. Necesito un par de botellas de reserva. Eso está hecho, hombre. Cuenta con ello. ¿Cuándo puedo venir a buscarlos? Mañana mismo te las tengo y así aprovechas para saludarme otra vez. De acuerdo, mañana nos vemos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Pepe! ¡Suscríbete al canal! ¡Pasa, Alberto! ¡Pasa, hombre! ¡A ver, metienes esos botes preparados! Tenía un par de ellas reservadas para mí, pero como lo bueno se dosifica, hoy te vas a llevar una y mañana otra. Ya sabía yo que podía confiar en ti. Es un reserva de 1974. Entonces... Cuento con la otra mañana. ¿Qué es lo que vas a celebrar? Es que viene un amigo a ayudarme a terminar el cierre, ya que no puedo pagar demasiado. Al menos recompensarle como algo bueno. Mañana te llevaré la otra botella y no te preocupes, que te voy a hacer un precio económico. Síguo, está entonces. Un lugar muy bonito. Te voy a enseñar todo el trabajo que me espera. Cuando terminemos con el cierre, puedes ayudarme a recoger todo esto. De acuerdo. Bueno, pues yo me voy y mañana te hago otra visita. Bueno, al menos tengo con quien hablar. Sexto día. Chicos... Eso es 5 años. Hola. Por aquí Ando. ¿Qué tal? Todo bien. Ahora ya va siendo horas de recoger. Ya estamos con el último rayo de sol. Sí, voy a recoger ahora que ya estoy cansado. Sí, que el mundo nos hizo en un día. Mañana cuando vengas, tendréis las botellas. Pero mañana cuando las traigas, puedes abrirlas. Que no hace falta que esperes por mí. No, mañana las abrimos juntos. Hoy solo he venido aquí de visita. Mañana pasaré por aquí de nuevo. Mañana, te esperas que es la carretilla. Sí, tenme la carretilla preparada. Bueno, hasta mañana. Séptimo día. Que me colore. En primer lugar. Yo, voy a carretilla, puto en alante. Cuál es. Toc, tres, tres. Toc, tres, tres. Suede. Toc, tres. Toc, tres. Toc, tres. Toc, tres. Toc, tres, tres. Cuoc, tres. Alberto, lo prometido es deuda Aquí la tienes ¿Qué tal? A ver, ¿cuánto te debo? ¿Qué quieres, compensar una amistad? 1974, de estas no quedan ¿Cuánto te debo? No te la voy a cobrar De estas no quedan Pepe, gracias Estoy en deuda contigo Ni deuda ni compromiso Ya hablaremos que me están esperando Vete cuando quieras, Pepe No te la voy a cobrar ¡Ah! 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 El caso es... ...llevar la vida frontal. Llevar la vida frontal. ¿Tú ves aquella iglesia? ¿Aquella? Sí. ¡Anda, vamos! ¡Levántate! ¡No hagas el tonto! ¡Y levántate de una vez! ¡Vas a quedarte ahí todo el día! ¡Venga! ¡Levántate ya, hombre! ¡Anda, perezoso! ¡Levántate! ¡Perezoso! ¡Venga! ¡Vámonos, anda! ¡Venga, hombre, venga! ¡Deja el cuerpo! ¡No lo necesitas para nada! ¡Vente conmigo! ¡Anda! ¡Vamos! ¡Que ya lo recogerán los demás! ¡Hombre! ¡Ya lo recogerán los demás! ¡Anda! ¡Ha sido un ataque al corazón! ¡Y si te sirve de consuelo! ¡Tú no te preocupes! ¡Tengo mucho trabajo últimamente! ¡Mucho trabajo! ¡Sí! ¡Mucho trabajo! ¡Tenemos que volver! ¡Se me olvidó una cosa! ¡No se te olvidó nada! ¡Sí! ¡Las botellas de Gran Reserva! ¡Es que tengo que cogerlas! ¡No pueden quedar ahí! ¡Sí! ¡Las botellas de Gran Reserva que tengo en casa! ¡Anda! ¡Deja las botellas! ¡Anda! ¡Deja las botellas! ¡Si no te hacen falta! ¡No tienes nada de que preocuparte! ¡Tú solo debes caminar! ¿Tú ves aquella iglesia? ¡Aquella! ¡Sí! ¡A donde nosotros vamos! ¡Queda detrás de esa iglesia! ¡Hola Alberto! ¿Qué tal? ¡Ahora! ¡Te voy a presentar a mi gran jefe! ¡Gran jefe! ¡Sí! ¡Ya lo conocerás! ¿Tú recuerdas el sueño que tuviste? ¡Sólo había sido una broma! ¡No! ¡No! y de repente el cielo se cubrió cuando alberto y así es realmente como sucedió días de azul radiante aquel hombre había venido a buscar a mi amigo alberto y aunque ni yo mismo pueda demostrar que ha sido así en esta ocasión creo realmente en mis sueños de nada ha estado nunca tan seguro esta historia me la guardo para mí en mis adentros y también sé que al menos mi amigo alberto se ha ido bien acompañado sí quien si no iba a llamarte entonces en mis sueños ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!